Muy buenas a todos, aquí BryonGT y estamos en The Walking Dead Midstone, y bueno, voy a empezar el tercer capítulo, el anterior fue una locura porque me lo hice entero sin creer, es que estaba súper interesante, este y luego partiremos en dos, no pasa nada. Así que vamos al lío. Ahora nos tendrá un pequeño recordatorio. No, no. Hey. I've never killed anyone. Pete, if you're sure about this. Don't worry, I've got this. Es que esta día no nos va a dar el problema. Es que esto fue innecesario, tío. No lo mataremos, lo intercambiamos por el pit y lo tomamos por culo, ya verás. De eso me aseguro yo. Y si no voy al del trailer, digo, pero vamos a ver qué pasa aquí. Hombre, si no repito el dos y lo malo, ¿sabes? Me vao por culo. Oh, le pasa a los niños. Uy. ¿Tú es el barco? Qué raro. ¡Suscríbete! No estoy esperando con eso. La agua va a ser un agua. ¿Pero que? ¿Viste en contra mí? Tienes uno de nosotros, y no puedo ser la única de nosotros aquí. Estoy asustando la mano. Aquí. メ invarias de regarme al que te conviene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. You hear that? No, 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 no. No, no. No, no. Sadiq o Humberto. No te preocupes. Están todos en buenas manos aquí. Pero lo que está pasando es para ti. Así que escucha claramente. Estoy dispuesto a traer mi hermano para tus amigos. Pero lo que haces a Randall, lo haré para ellos. ¿Entendiste? Y él no debería ser tan malo como dijiste. Mira. No nos da nada. Solo quiero mantenerlos seguros. Eso es mi acuerdo, Michonne. Eso va de ambos lados. Lo que lo haces a ellos, lo haré a Randall. No debería no tocarlo. Nos estarán ahí en el sol. Están listos para nosotros. Dios... Juego.... Hustia, que lagazo, ¿no? Madre mía. Ahora. ¡Ay! ¿Que le ha gustado? No ha arrancado. Bueno, me va a tocar quitar la música otra vez, supongo. O se puede pasar, nada se puede pasar. Como vaya, bueno, hablaré por encima para que no salte el copyright y ya está. Supongo que haré este episodio y el siguiente y ya pues se acabó la serie. No sé si hubieras otro Working Dead o no, la verdad. Porque el primero ahí está la temporada 3, pero es que luego ya no han dicho nada más. Y no sé si había otro de estos ahora que lo pienso. Pero no lo acuerdo. Lo primero está muy bien. Creo que se sacó la temporada 3 y luego ya se acaba todo y se queda muy suelto. Bueno, lo he visto. Hace tiempo yo de eso, pero bueno. Que hace como un año que se acaba la temporada 3. No sé si este año han sacado este, parece. Igual el año que ya sacan la 4. O a saber. O este año sacan la 4. Míralo, si no le hemos tocado. ¿Qué? Hay algo en mi cara. Las bruces no son tan malas. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Ah, no. Y si no eres yo Y si no eres tu amigo, nos sacamos a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta Pero ella tomará la casa, dejó ella tenerlo Ella sabe donde estamos ahora, la escondición no es una opción Así que solo vamos a ir Stop No será tan fácil, Paige Si nos corren, ellos nos detenen Pero tal vez nos salimos Si nos quedamos aquí, no hay posibilidad de salir de esto de la vida No puedo escuchar esto ¿Qué? No quiero venir a ver las cosas, vale, vale No quiero venir a ver las cosas Sam Sam, stop You're going to hurt yourself God damn it Sam, stop Maybe you're all ready to walk away But I'm not just going to leave him like this We couldn't give my mom a real funeral My dad and I had to bury her here Just the two of us He'd want to be with her That's all I can give him We don't have time for this Not with Norma coming We have to be ready to leave I'm not going What? Sam, you can't still be thinking My mom is here, Paige Everything I have of her And Greg If you want to leave, go ahead But I'm not coming with you God damn it I'm not going to leave I'm not going to leave But I can't go This house meant everything to my dad It's all I have left I won't force you to leave If you want to stay, that's up to you You don't have to leave either We can defend this house We can fight them off No matter what happens Thank you I owe you my life Sorry, it took me so long to say it Sam, stop Sam, stop Sam, stop But I'm not going to let Norma take the rest of my family from me Maybe I can't help him But I'm not going to let Norma take the rest of my family from me I've got some weapons attached to my room Old duffel bag Should look familiar You should make sure everyone's armed before Norma gets here Yeah Joder, macho Hey I was just Wanted to know what it felt like I wasn't going to shoot it Just And? How does it feel? It's heavy Empty Okay Can I help? Of course Why not? I want to do something Sure Go ahead Those slide in there Round side forward Total, you have to learn Because otherwise Here we are three How could they Just Die like that? Greg and dad I thought we were safe here What am I supposed to do? You have to be smart That's how you survive My dad was the smartest guy I knew That didn't save him Of course Of course He saved him The guy who did it He killed my dad He has to I mean The things he said The way he was laughing about dad He can't get away with it You want to hurt him You want to hurt him Don't you? Careful Feelings like that can get you in trouble I heard you guys talking There's more people coming To the house Sam's hurt If 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 She They Can't hurt her You have to stop them Your sister will be with me I'll make sure she's safe Here I I don't know if I'm ready You know To have one Hang on to this You don't know when you might need it Norma's on her way You don't have to go along in a hurry I'll be careful She didn't always come to this Janie, Rich What's the hold up? Prisoners aren't cooperating What do you want to do? Yeah We don't have time for this Get them moving Norma'll see right through this You know My hands hurt a little bit You got any ointment lying around? Hehehe Yeah, well When Norma gets here She'll bust down that little gate of yours And tune you up good Mm-hmm Just march on in Majestic as fuck Come in here just like you did Didn't work out too well for you Yeah, I will Don't be a stranger I can't wait for you I can't wait for you ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver que cargue Uy, cinemática Cabo 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 He estado esperando por él. ¿Dónde está él? ¿Por qué no viene a mí? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no te hablas conmigo? Solo... Quiero mi papá. Quiero volver a Greg. Quiero volver a todo lo que era. Papá... I wish it could go back, too. I wish it all the time. When... Greg... When he... Did he become one of them? It... It's what happens, right? He did. But... I made sure he wouldn't stay that way. When someone dies, you put a bullet or something sharp right here. And they're not a Wendigo anymore. Okay? Is that what's gonna happen to me? Am I gonna die and change into one, too? I won't sugarcoat it for you. We all turn into walkers when we die. Thanks. Two and three checked in. Coming up on the road now. Hey, keep the chatter to a minimum. Our friends are listening. Thanks for letting me see your fortress. I'll do it. We'll be right back. I'll do it. 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 parte del capítulo 3, veremos que pasa hasta el siguiente vídeo